Gracias Renato, Cristina, de inmediato conocemos la reacción del periodista David Romero Elner en reacción pues a lo que ha dado a conocer la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia con una sentencia firme, una sentencia condenatoria. Muy buenas noches. Buenas noches, saludos a ustedes Ana y a Renato, a Cristina también allá en el estudio. No, sí, es correcto, es una dirección, ya nos han notificado de la dirección de la Sala Penal, de lo penal, no teníamos la casación, nos ha llamado la atención porque realmente nosotros sabíamos que no iba a suceder eso, sabíamos que tenemos la razón, sabíamos que todo estaba bien y de repente lo cambiaron. Yo quiero decir algo a Renato que no lo he dicho en otros medios. Renato, hace tres días llegaron a mi casa a buscarme, un personaje que por hoy nos vamos a reservar su nombre, por los acontecimientos que vengan lo vamos a decir, cuando se suelta lo vamos a hacer. Con un mensaje expreso a decirme, mi querido amigo, por instrucciones del Presidente de la República, sí, y el Presidente de la Corte, a usted se le va a condenar, a pesar de que la voluntad de la Sala que había en aquel momento era que no había nada. No había nada, el juicio, sabían que era un juicio absurdo. Esto responde a un acto de venganza, a un acto, una conspiración con la intención de parar muchas cosas que estamos a punto de decir y de señalar y de denunciar y de exponerle al pueblo hondureño realmente a lo que estaba pasando y lo que está pasando en el país y que no voy a ocultar esto, está todo esto, está ligado a la red criminal montada en el Estado de Honduras, donde afecta a los tres poderes del Estado. Lógicamente se enteraron de esto y han estado trabajando ellos conspirando y una forma, según ellos, según la lógica de ellos es parando a David Romero y mandándolo a la cárcel. Se equivocan, se equivocan, David Romero es una persona, es un periodista, el que de repente el que da la cara por todo esto, pero atrás de mí hay todo un equipo de trabajo. Hemos estado trabajando por mucho tiempo un equipo completo y eso no lo va a parar nadie. No lo va a parar nadie, aún estando en la cárcel, no lo va a parar nadie. Y ustedes hondureños se darán cuenta realmente de todo esto, podredumbre que ha habido, con nombres, con apellidos, con momentos, se van a asustar, se van a asustar de lo que viene. Ese es el fondo de este asunto, ese es el fondo de esta decisión de la sala de lo penal. Yo le puedo decir con la abogada Guzmán, que no me deja mentir, que fue el exponente. Tengo de usted muchas cosas que dijo en ese momento, ahí en ese momento sabiendo que no tenía nada que ver, de Bustillo y de Olivio. Los tres saben perfectamente bien que había una decisión favorable y que en las últimas semanas, en la última semana le dieron vuelta, recibiendo instrucciones. Tengo toda la información. Por hoy, por hoy, yo me reservo porque de repente yo voy a estar preso. Pero que lo van a saber ustedes hondureños, lo van a saber. Lo va a saber la embajada americana, lo va a saber. Y lo sabe la embajada americana. Que lo va a saber las MASI, lo va a saber. Que lo va a saber los FECIC y las SIS, lo van a saber. Lo van a saber. ¿Qué decisión ha tomado usted ya que se ha agotado el recurso de casación en ese proceso legal? ¿Se presentará a sede judicial voluntariamente? No, no, yo no tengo ningún problema. Yo estoy consciente de lo que viene. O sea, yo estoy consciente de lo que viene. Yo sé que voy a la cárcel. Yo en eso estoy consciente. Yo no tengo ningún impedimento de esto más. Vamos a hacer, agotar algunos recursos que son de trámite más que todo, sabemos, ¿verdad? Para ver hasta dónde vamos y tratamos. Y si podemos pararlo, vamos a parar también porque es mi obligación y lógicamente nadie quiere estar preso. Yo siempre he dicho eso. Nadie quiere estar preso, ¿verdad? Y esto demuestra también que nunca ha habido tales negociaciones que siempre dijeron algún sector o nunca. Yo siempre he mantenido una conducta, ¿verdad? Yo le digo al pueblo hondureño en este momento, Renato, permíteme decirle esto a los hondureños. David Romero no va preso por criminal. David Romero no va preso por delincuente. David Romero va preso por defender la libertad de expresión en este país y decir la verdad. Muchísimas gracias. Estas son las reacciones del periodista David Romero a esta hora de la noche. Renato, con usted estudios.